¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Maldición! ¡Esa mierda! ¡Me acaba! ¡De cagar! ¡Maldición! ¡Hola gente loca de YouTube! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola gente loca! Aquí estamos otra vez de nuevo con el emulador PPSSPP versión 1.3 Y vamos a seguir jugando Oscure ¡Comencemos! Vamos a continuar la partida anterior Si mal no recuerdan Vamos a ver ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ello Ok 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 ¿Dónde estoy? Ok 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir adelante Y vamos a ir caminando Caminando Y Si mal no recuerdo Por aquí Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mucho, mucho, mucho cuidado Porque aquí la cosa se pone ¡Pelúa! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora qué está pasando? Ok Y espero un momento Mientras arreglo el sol Ahora sí Ahora sí se escucha, carajo Ok Ok Gua Sin modo Ok No me gustaría que salieran Por si no lo saben Yo juego esta clase de juego Después de las 8 de la noche En mi país Ok ¿Qué mierda es eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está ese juego? ¿Dónde está? Camina, camina, camina ¡Maldito! 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 Ok ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Maldito! 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 No puedo cruzar Vamos a regresarnos Seguiremos caminando Y como les siguen contando Bueno pues Esta clase de juego Son buenísimos en su tiempo Pero lo mejor De lo mejor Y hay que estar consciente SortACE de ellos OK Muriquita de suspenso Madison Muriquita Uy, uy, hay otro atrás atrás Hay otro atrás atrás Pero es que su Martita no se muere ¡Muérete, puta! Vamos, vamos, vamos Martita, morite, morite Rápido, 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 rápido Acabo de ver una sombra Y la verdad, estoy re cagado Re cagado, re cagado Pero si guiéramos adelante, carajo Esto es un juego Esto no pasa nunca Esperemos que no pase nunca Vamos Alma, alma Uy, ya, aquí está Aquí está Oh, qué hombre Vamos Aparte Ya la hemos visto Y... Vamos a ver Vamos a ver Qué está pasando Ok Ok Ahí hay unas cajas Siempre Tienen que revisar Todo ¿Por qué? Porque uno nunca sabe De lo que se puede encontrar No hay una caja No hay una caja Vieron 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 Palas Vamos a recargar Vamos Ok No me gusta para nada Esa clase de música Que pone Escuchen Ok Ahí vienen otra vez Esa martita Ahí vienen otra vez Amas Te amo Mata, mata, dispara, 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 vamos, seguiremos, seguiremos, vamos a seguir, vamos a matar a esas putas, que ya me quedé sin bala, muérete puta, muérete puto, muérete, vamos a recuperar la vida, vamos a romper, vamos, salta otra vez, espero que no salgan otra vez esas malditas putas, ok, ok, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué está sucediendo, ok, soltar, soltar, uy, ok, todo listo, sube, 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 sube rápidamente, sube rápidamente, sube rápidamente, sube, 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 vamos, vamos, ahora qué, ahora qué, ahora qué, escuchen, 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 mi carro, está muerto, yo lo sé, cariño, he sido un idiota, he sido un idiota, Corey y Jun, van a buscar el domitorio, con Steven, buena noticia, el auto de Jun todavía está aquí, ten pronto como gocía las llaves, trae a los, uff, uff, miren, miren atrás de la ventana, miren atrás de la ventana, es impresionante, esa mierda me acaba de cagar, esa martita nube, me acaba de cagar, te amo, Corey, vieron, ahí está, ahí está, y ahora qué, y ahora qué, qué está sucediendo, ok, ok, el tipo, si mal no recuerdo, se sentía mal, y por eso, está buscando medicina, y ahora qué, y ahora qué, qué está pasando, ok, la radio, agárrala, sí, sí, qué, qué, qué pasó, vamos, continúa, trabaja, aunque sea una vez, ok, qué carajo está pasando, escuchen, ok, no pude encontrar las píldoras, qué clase de píldora estaría buscando, ahí, la cuestión, bueno pues, vamos a seguir, y aquí, qué carajo tengo que hacer, qué mierda, qué mierda, qué mierda, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, y, sí, sí, baja esa mierda, ya, estamos, uh, uh, qué pasó, qué pasó, eh, alma, no tengo alma, alma, sí, sí, aquí está, bate, bate, perfecto, 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 palo de gol, palo de gol, a ti, a ti, a ti, pistola, a ti, perfecto, perfecto, uy, uy, un cargador, un cargador, espero que sea un cargador, qué carajo, me acabo de trolear al carajo, maldito yolo, qué pasó, estos están intentando entrar, ayúdame, ok, te ayudo, vamos, ¿qué? 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 ahí está, ahí está, perfecto, no pesa, verga, pásate, pásate, claro, claro, estaba muy fácil, muy sencillo, rápidamente, ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy, estamos, si no me equivoco, donde el comienzo, la batería está completa, claro, claro que sí, estamos, aquí hay un cargador, perfecto, ok, ¿dónde carajo estoy? oye, escuchen, Sheryl, hay otro puta, hay otro puto, martito, vamos, rápido, 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 para arriba, usar, ok, salen, ven, 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 Abrí, abrí, usa, hackear, ok, hackear, perfecto, maldita sea, maldita sea, ahí está, dispara, 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 maten, maten esas barcas rápidas, maten esas barcas rápidas que van a matar a Jun, maten, maten, ok, ahí viene otra, ahí viene otra, vamos a buscarla, vamos a buscarla, mata, 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 eso, eso, listo, 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 abrí, ok, ya tengo la de, uh, Fred, Fred, ¿quién encarga a Fred? ¿me pueden dejar en los comentarios a quién mierda es ese tipo? ya está a punto de morir Jun, corre, uy, un cargador, un cargador, un cargador, un cargador, perfecto, 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 corre, 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 para arriba, ok, coger, sí, 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 empuja, 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 por algo no tomas esteroide, el carao, dale, maldita, dale, dale, que maten a tu hermana, cabrona, dale, rápido, por aquí, no sé, no se pone, no se pone, tengo que ir, no, por aquí no es, por aquí no es, corre, 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 por ahí, estoy casi seguro que para allá, estoy casi seguro que para allá, aquí, 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 abre, sí, 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 yo creo que no puede ser, pero si llega a tiempo, ¿cómo es que la matan? ¿cómo es que la matan? no, no, esto es injusto, sí, 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 ocurre algo malo ok, está muerta, pero llegué justo a tiempo ¿qué sucede, May? respóndeme respóndeme, carajo respóndeme no mames, güey ¿por qué murió? pero si llegué justo a tiempo justo no esto es, esto es, es, es injusto sí perfecto coge listo tenemos una llave ¿para qué sirve esa llave? aquí ay, un cargador, un cargador eso es bueno, eso es bueno siempre es bueno tener salir oye tú revisa esto examina ok otro maldito cosigrán si no se vieron en el primer video esta verga me troleó muy duro y para colmo malditas arañas huye maldita no, ju- no, mal, malculia esa ok, ya 0108 ok no entendí, carajo 010108 perfecto ya abrimos la manetita puerta ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ok oh qué mujer miren, miren cómo se ve una mujer tiene una escopeta y hay que tenerle miedo y más si es cual, ma chacho corre uy, uy, uy qué mierda es eso ya ya vieron le dije cuando una mujer tiene una escopeta hay que tenerle miedo ahí está una llave una llave carajo tanto por una llave bueno nos largamos de aquí vamos para allá aquí hay otra puerta está cerrada aquí ok ok no me está no no me está gustando por noto ok casualidad voy entrando y la persona muere ¿eh? qué ilógico es que soy bien pendejo ¿qué hay para acá? ok hay una puerta está cerrada qué raro en este muerto juego todo está cerrado ok hasta para bajar al lento la verdad es que ya me estoy cagando y procura no bajarte son ideas mías o decía saltar yo creo que decía saltar viste ahí está ahí está carajo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? saltar al otro lado ok al tipo le dicen hombre araña saltar qué mierda no no sé en verdad qué es lo que tengo que hacer que soltar suéltate ok pasar al otro hey ajá gira ok gira girate chico así abrí 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 ¡Hey, Corey! ¡Me levanta! ¡No hay manera de estar aquí en mi casa! ¡Entonces abajo, puta! ¡Abaja! ¿Tú qué crees? ¿Que te culió gratis? ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Caray, Amy! ¡No me tapes los ojos! ¡No me tapes los ojos! ¡Pasa! ¡Pásate al otro lado! ¡Claro! ¡Perfecto! 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Un maldicio! ¡Esa mierda! ¡Me acaba! ¡De cagar! ¡Casi me da! ¡Un ataque al puto corazón! ¡Carajo! ¡Hostia! ¡Señores! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué hacen que uno pase por esta verga! ¡Continuemos! 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 ¡Ok! ¡Esa martición tiene tentáculo! ¡Continuemos! 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 ¡Ok! ¡Qué maldito coñazo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Carga! 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 ¡Rápido! 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 ¡Que hay que matar a ese martito por asustarla a uno! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dispara! 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 ¡Camina! 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 ¡Corre! 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 ¡Dispara! 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 ¡Perfecto! ¡Martita sea! ¡Forcefea! ¡Forcefea! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Ya entendiendo! ¡Como una araña reproductora! ¡Eso es desgustante, pero funciona! ¡Qué madre cagada! ¡Qué madre cagada! ¡Mirad! ¡Los! ¡Las camas están vacías! ¡Las presocientes! ¡Claro que coño no se van ahí! ¡Un botiquín! ¡Perfecto! ¡Vamos a usarlo con la chica! ¡Listo! ¡Todo está bien! ¡Vamos a mirar! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay atrás de la cortina? ¡Quiero ver! ¿Qué hay detrás? ¡De la puta cortina! ¡Coger! ¡Pásenme! ¡Ya! ¡Ya tenemos el pase! ¡Ya tenemos el pase! ¡Para entrar por aquella puerta! ¡Claro! ¡Tocan! ¡Vamos a guardar! ¡Para entrar por aquella puerta!!! ¡Si tu concede! ¡Sí! ¡Сuscríbete al mejor camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡ Stories! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué carajo tengo que hacer acá? ¿Qué carajo? Ah, ya entendí Punto blanco Punto rojo Punto rojo Listo Listo Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Usar Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Azul Ajá, es el azul Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora estamos muertos Y ahora estamos muertos ¿Sí? Todavía muertos Bueno gente Si les ha gustado este gameplay Con susto Incluido Por favor No sea duro Y deje un fuku like Y compártelo con todos sus amigos Para llegar a más gente Y hasta luego Y hasta luego Acuérdense Subo videos Cada tres días A este canal Samurai City Con ustedes Su arfitrión Samurai Hasta luego Espero que hayan disfrutado el gameplay Porque yo Si lo disfruté La verdad Aunque Me tengo que bañar Porque realmente Estoy re cagado Así que Hasta luego Ustedes Samurai Subo 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 Subo